Si les vio los como están, sean bienvenidos a este canal. Hoy toca hablar de Ruido, de Natalia Bernstein, que se estrenó el día de hoy en Netflix. Cómo abordar esta película, la acabo de terminar de verla. Este tipo de películas siempre me dejan sin palabras. Vamos a ver qué decir, cómo abordar una crítica de esta película, o de este tipo de películas. Me ha pasado con varias películas mexicanas. Vimos La Civil, lo tenemos aquí en el canal. Vimos, bueno, sin sellas particulares, que creo que no tenemos en el video en el canal, pero similar. Tenemos documentales acerca de esto, El Guardián de la Memoria. Me parece que es un documental que habla un poco más de la frontera. La Libertad del Diablo, con Eduardo González. Tenemos gran cantidad de dónde elegir y de dónde, pues, ahora sí que no ver como tal un atisbo de esperanza a lo que sucede en el país, lamentablemente. Ruiz es una película dirigida por Natalia Bernstein y protagonizada por su madre, actriz, Julieta Egurola. Esta película tuvo su premier mundial en el Festival de Cine de San Sebastián el año pasado. Tuvo buenas críticas. Y, bueno, apenas el día de hoy, en enero de 2013, llega a Netflix. Y hay mucha gente que la ha podido ver. Y, bueno, la película en la Airbox empezó con un 3.5, 3.4 y hasta el momento tiene 3.8. Seguramente, en los largos de los días, subirá más, subirá a 4, un poquito más, quizá. Es una película que está muy bien hecha. Técnicamente, es una película prodigiosa. O sea, gran, gran uso del espacio y, digamos, muy bien filmada, muy bien actuada. Creo que es la mejor película de Bernstein hasta la fecha. Me parece como que es su carta ya fuerte en el aspecto visual y una directora completamente madura en lo que quiere hacer. Su trabajo es muy fuerte y no nos deja indiferentes a nadie. Por ahí hay unas críticas acerca de, bueno, así que, pues el privilegio de la directora y la actuación y que esto no es completamente real, que es una ficción y que se busca lucrar porque Netflix es una empresa muy mala y busca lucrar con los sentimientos de las madres y de la gente que sufre una pérdida de estas. A mí me parece una estupidez, completamente una estupidez eso. Porque no hay otra forma de visibilizarlo que ese tipo de cosas. Sí, obviamente pertenece a un catálogo de una plataforma y la gente puede ver la película en cualquier momento. Pero bueno, siempre ha habido problemáticas sociales fuertes. En estos momentos en el país, pues tenemos una problemática social muy, muy fuerte. Y no hay cómo abordarla y cómo tener una esperanza que las cosas puedan cambiar, ¿no? Bueno, la película nos trata la vida de esta señora. Que, bueno, busca a su hija. Y, bueno, se topa con un estado fallido. Busca a Gertrudis, su hija. Y, bueno, no hay nada más cercano a la realidad que esta burocracia sin final. Esos expedientes que hay miles de motivos. Y uno podría ahondar en las causas de todo esto, de esta problemática. Aparte de recorte a la seguridad, de las personas que no están capacitadas para poder ejercer ese tipo de investigaciones. Las presiones por parte de sectores políticos y otro tipo de sectores que todos conocemos. Bueno, es complicado meternos ahí en ese terreno. Entonces tenemos que hablar más grande de la película. Pero lamentablemente o afortunadamente la película es 100% política, ¿no? O sea, tenemos secuencias bien realizadas. Donde vemos principalmente la búsqueda de esta madre por su hija. En una suerte de un road trip macabro. Por lugares cada vez uno peor que el anterior. Y que no está hecho solamente por una historia. Está hecho con una gran cantidad de historias. Por ahí también salen mujeres reales, completamente reales. Que en un estilo documental nos cuentan a qué tipo de persona o a qué persona gustan. A su hermano, a su padre, a su hijo, a su madre, a su hermana, a su hermano. La violencia en el país no conoce solamente de géneros ni de edades ni de nada. Y ese tipo de películas, uno tiene que verlas. Pero sin embargo, sí es doloroso y también complejo verlo. Es entendible si ese tipo de películas no pertenecen a tu acervo. O no quieres observarla. O no quieres verla. Porque no es algo fácil, ¿no? Una persona que... Yo estoy acostumbrado a ver películas de cualquier tipo de violencia, ¿no? No solamente en nuestro país. Sabemos que en el mundo actualmente vivimos en una época muy complicada. Y hemos vivido muchas épocas complicadas en la historia de la humanidad. Y ha habido películas también acerca de masacres y películas fuertes. Obviamente, tener una película que nos cuenta la realidad en nuestro país siempre es dolorosa. Y siempre es complicada de ver. Al final, quizá la película se descarrila un poco. Por ya querer completamente llevarnos a donde la directora quiere. Siento que faltan algunas piezas. Y siento que algunos personajes, sobre todo el del fiscal, están desdibujados. Son como una caricatura. Probablemente sea cierto. Probablemente sea que esos personajes realmente sean así en la vida real. Pero sí me falta un poco más de humanidad en los personajes. Humanidad, sobre todo. No solamente el personaje de la madre, que está excelsa en la actuación de la protagonista. Pero algunos personajes que no están completamente bien escritos. Y que están en una forma muy arquetípica, muy sencilla. La fotografía es muy buena. La dirección es muy buena. Y, bueno, es una película dolorosa. Una película complicada de ver. Una película que no puedes recomendar. Una película que puedes sentir. Una película que te hace enojarte, obviamente, en frente a la televisión. Que te hace sentir un nudo en el estómago. O que a mí difícilmente se van a quitar en un día o dos. Utiliza escenas no tan fuertes gráficamente. Pero sí fuertes en el sentido de lo que se habla y lo que se dice. Y de estas situaciones que todos sabemos que, al fin y al cabo, la realidad supera la ficción. Entonces, pues una película, una película fuerte, una película difícil. Estoy completamente seguro que, en la realidad, en las historias, algunas madres que usan a sus hijas han sido muchos peores que esta. Entonces, ¿cómo podemos concebir que una película tan fuerte, tan dolorosa, que está al nivel de cualquier torture, gore que hay? Bueno, aquí no tenemos gore, pero tenemos ciertos sentimientos, sensaciones que toda una película de terror nos puede luego a veces dar. ¿Cómo puede ser peor la realidad? ¿Cómo puede ser peor este país tan fallido en materia de violencia contra la mujer y contra las personas? Es un estado completamente falto de seguridad. Lamentablemente, yo no tengo la respuesta sobre esta problemática. Solamente soy una persona que le gusta hablar de las películas e intentar buscar una pequeña crítica, un pequeño análisis. Y, no sé, sentirse de otra forma, pero lamentablemente cuesta trabajo encontrar las palabras para esto. Como les digo, la película técnicamente es muy buena. Es de las películas mexicanas, yo creo, mejor logradas en los últimos cinco años. O sea, la verdad es que tiene unos travelings, tiene unas escenas muy bien hechas. La iluminación es muy buena, las funciones son muy buenas. En el aspecto técnico, es una gran película. El tema que toca, no a cualquiera puede resultarle atractivo. Y es una película que debes ir con cuidado si te asombras fácilmente o si ese tipo de problemáticas sociales todavía están frescas en tu mente, en tu memoria. Y puedes sufrir, puedes pasarla mal. Y al fin y al cabo es lo que la directora busca. Visibilizar ese tipo de problemáticas y, como el nombre lo indica, no dejar de hacer ruido. Yo, personalmente, sí ha cambiado mucho mi perspectiva en esos años, sobre todo con ese tipo de marchas, ese tipo de movimientos sociales. Yo, la verdad es que, antes de ser un poco más reacio a eso, ahora soy completamente abierto porque no puedo ni imaginarme el dolor que sufre la gente que tiene aún una persona desaparecida. No puedo yo dar lecciones de caridad ni lecciones de educación porque yo no sabría qué hacer en esa situación. Entonces, probablemente actuaría de una forma más visceral también. Así que, lo que quieran hacer. Creo que tenemos carta blanca. Si la violencia tiene carta blanca en este país, ¿por qué no la esperanza y el reclamo, el reproche y las ganas de buscar justicia? Pueden buscarse de la forma más... La forma que ellas y ellos y todas las personas que buscan a alguien crean convenientes. Es una película que creo que vale la pena ver, pero sí tienen que ir con mucho cuidado porque hay escenas fuertes. No solamente visuales, que visualmente hay un par, pero sobre todo al final ya hay escenas que con el puro diálogo, con los puros diálogos y el puro guión, logran erizar un poco la piel y pasar un mal rato. Aunque no estoy muy de acuerdo con la parte final. En esa parte final me pareció un poco ya muy alejado a alguna cierta realidad, aunque sé que puede pasar, pero ya se me hizo muy modern de Aronofsky y ya me sacó un poco de la cinta. Yo le puse 3.7 sobre 5. Probablemente habrá gente que le pueda poner 4. Le digo, está cerca de 4. No tendría bronca que tengan 4 o 3.5. Me parece que hay películas que tocan esta programática de mejor forma, como Sin Señas Particulares, que me parece una gran obra maestra. Pero, sin lugar a dudas, es una película importante, una película que merece verse, con precaución, con cuidado. Y que, bueno, esperemos que... Digo, encantaría que ya no hubiera películas de ese estilo. Pero si diariamente vemos este tipo de situaciones y no veamos cómo vaya a cambiar esta diabólica tendencia, pues, bueno, obviamente el cine está siempre ligado a la política y a generar comentario social. Y esta película va a generar mucho, mucho comentario social. Y si ya viste ruido, ¿qué te pareció? Ponlo aquí abajo en la caja de comentarios. Intentaré contestar cada uno de ellos. Esto es cierto, por el video de hoy hablamos de ruido. Es de nada, el día de hoy. Película mexicana dirigida por Natalia Bristein, que duele, que es complicada, y que me ha dejado con una noche complicada seguramente ahorita que me vaya a dormir. Eso ha sido todo por el video de hoy. Yo soy Víctor Melkuley y nos estarás viendo en el siguiente video. Gracias. Gracias.